Oye Javier Fernández, llegó la pizza Cuando amanece yo pienso en ti Y todo el día te sigo pensando Porque tus ojos me han hechizado Y tu mirada me ha cautivado Donde quiera que yo estoy Veo reflejos de tu mirada Mi alma desesperada Falla el recordarte tanto Sol que alumbra mi camino La felicidad y encanto Sigo soñando contigo Dominas tiempo y espacio Sueño contigo de noche Sueño contigo de día Y hasta cuando estoy despierto Sueño contigo mi vida Sueño contigo de noche Sueño contigo de día Y el día que no te sueñe Pobre de la vida mía Me encantado Sueño contigo de noche y día Sueño de la vida mía El amor nos conecta El amor nos conecta De una manera divina Es atracción y energía Sueño contigo de la vida mía Sueño contigo de noche y día Consecrew contigo de noche y día Sueño contigo de noche y día De noche y día, dueña de la vida mía Cada hora del día donde esté, te sigo soñando No importa, no importa mi ubicación Donde quiera que yo esté, te estoy pensando Cada hora del día donde esté, te sigo soñando Y me podrás llamar el loco, por ti sigo delirando Cada hora del día donde esté, te sigo soñando Pienso en tu cuerpo y quiero volverte a ver Escúchame, yo, yo, yo te voy insipando Si supieras vida mía que, te sigo soñando En la vida desde que yo te encontré, te sigo soñando Te aseguro reina mía que de ti me enamoré Te sigo soñando Y hasta el fin del mundo, te juro que seguiré Te sigo soñando En mi corazón te llevaré Te sigo soñando Reflejo de tu mirada como yo siempre soñé Te sigo soñando Y de amarte prenda linda no me cansaré Te sigo soñando Eternamente te amaré Te sigo soñando Recuerdiendo Ya está bien